Bienvenidos a este episodio 33 del podcast Marketing Digital Día a Día, un espacio diario donde compartiré las novedades más relevantes del marketing digital aplicado a negocio. Hoy es lunes 6 de mayo de 2019 y mi nombre es Juan Merodio. Y hoy comenzamos hablando y vamos a hablar de WhatsApp a lo largo de todo el podcast. WhatsApp es uno de los futuros de las ventas o quizás es el presente de las ventas. WhatsApp es una herramienta transversal a edades, es decir, la utilizan personas adolescentes y personas mayores. Por lo que además con un grado de penetración brutal, por lo que a nivel de empresa es una herramienta de comunicación, marketing y ventas brutal que todavía está siendo muy poco explotada por la mayoría de empresas. Y cuando hablo de WhatsApp para empresas no hablo de utilizarlo de manera como estamos viendo, que muchas veces nos llegan mensajes de empresas que ni conocemos y de oye, cómo nos lo han hecho, cómo nos han contactado y con todo esto bloqueamos. Si no hablo de un buen uso y sobre todo hoy quiero hablaros de algunas de las novedades que acaba de anunciar WhatsApp que va a incorporar. Y déjame que las lea para que realmente no se me olvide nada. Según Mark Zuckerberg, la futura visión que tiene de WhatsApp es una plataforma de comercio privado, donde una de las cosas que va a hacer, y esto es especialmente interesante para todas las pequeñas y medianas empresas, va a crear un catálogo de productos en WhatsApp. Es decir, vamos a poder cargar nuestros productos con imágenes, descripciones y que los usuarios puedan verlos y directamente comprarlos. Además dentro de WhatsApp van a establecer una plataforma de pago privada. Pensemos en un PayPal pero metido dentro de WhatsApp. De hecho, WhatsApp Pay creo que se llama, está ya funcionando en India desde hace algún tiempo. Por lo que esto puede ser realmente interesante para todas las empresas, ¿no? Que de alguna manera podemos llegar a través de WhatsApp a distintos usuarios y que desde el mismo servicio puedan ver distintos productos que le puedan interesar y desde ahí literalmente hacer una compra directa. Es algo que no se sabe cuándo lo van a desplegar pero personalmente tengo muchísimas ganas de probarlo porque creo que es muy interesante. Y otra noticia que ha saltado a los medios de comunicación y que quiero conocer tu opinión es que en breve tus amigos de Facebook o Instagram te van a poder mandar mensajes por WhatsApp. Esto que suena un poco intrusivo, realmente es muy intrusivo, no sé qué opinas pero hay muchas críticas al respecto ya que WhatsApp es una plataforma bastante privada donde además tiene algo muy personal que es nuestro número de teléfono privado y lo que van a hacer es integrar todas las plataformas pertenecientes al grupo Facebook. Es decir, WhatsApp, Facebook e Instagram. Por lo que cualquier usuario, por ejemplo, amigo tuyo en Facebook sin tener tu número de teléfono te va a poder mandar un mensaje a WhatsApp. Personalmente es algo que no me gusta y por una simple razón, porque yo en mi Facebook personal tengo muchos contactos que son por tema profesional que están ahí pero mi WhatsApp personal es personal, no lo utilizo para temas profesionales. Por lo que, bueno, obviamente entiendo que habrá maneras de que esto no sucede y que lo podamos bloquear pero lo que a mí me intriga en esto es si es una integración que van a hacer automáticamente o nos va a preguntar primero para hacer todo eso. Por lo tanto, debemos tener muy en cuenta absolutamente todas estas nuevas novedades que van a llegar a nuestro mercado, que vamos a poder utilizar por WhatsApp. Si todavía no le sacas todo el partido a WhatsApp en tu negocio, te recomiendo que compres mi nuevo curso de WhatsApp para los negocios. Es un curso online que además ahora mismo tenemos en promoción al 50% de descuento, donde tendrás acceso de por vida a todos los contenidos del curso y además acceso a todas las nuevas actualizaciones, donde lo último que hemos añadido es una masterclass de WhatsApp Business. Si quieres ver en detalle toda la información de este curso, te lo dejo en el enlace en la descripción y justamente ahí tendrás también el enlace al 50% de descuento. Gracias a todos por estar ahí una vez más, por hacer realidad este podcast Marketing Digital día a día. Mi nombre es Juan Merodio y recuerda, no dejes de visitar el nuevo curso de WhatsApp al 50% de descuento. Ah, por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos. Cursos de estrategia de Marketing Digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.